¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hahaha? No pasa ¡Vamos de acuerdo! ¡Acto! ¡Soy! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Allo! 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 ¡Atu! ¡Dua! ¡Satu! ¡Dua! ¡Fix! ¡Buum! ¡Soy que puencia se durara! ¡Los personajes! ¡Mantam ,zam! ¡Loshabos! ¡Loshabos! ¡Los! ¡Gua! ¡Los hablo! la la y ¡Dayung lagi! ¡Dayung! ¡Woooh! ¡Señamos! ¡Deis! 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 ¡Dicero la! ¡Deis! ¡Mantap! ¡Mantap! ¡Diwa! ¡Gero-me-pauling! la y y y gracias y yo 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 ¡Jámen, jámen! ¡Jámen! ¡Jámen! ¡Oh, Mampir! ¿Cámen? ¡Mampir! ¡Mampir, compir! ¡Mampir! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Á Nichts! Let's go inja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tabrak, tabrak, tabrak! ¡Vamos! вот y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Ya! ¡Diola que todo, todo, todo! ¡Bambú! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.